Amigos, debo de dejar a Bonita la veterinaria, pero quería compartirles algo, y es que el 444 me persigue, de verdad que es algo bien raro lo que me está sucediendo. Ya les había contado antes de esto, yo no sé qué signifique, qué signifique todo esto, pero es demasiada coincidencia. 444 a medianoche, 444 a mediodía, y luego 444 duran mis videos. Ya me ha tocado varios videos que los subo, y veo la duración de los videos, y dice, 4 minutos con 44, y yo, what? Y entonces el 4 me persigue. Estuve leyendo ahí varias cosas del 444, o de los números así consecutivos, y algo decía como que la vida se está alineando, como que todo va, se está poniendo en orden, y cosas así, que todo va a estar bien, o cosas así, está bien raro, súper raro, quería comentarles, y que si ustedes saben algo de esto, que me platiquen, es interesante saberlo, porque muchas personas saben más que uno de ese tema, no sé cómo se llama numerología, o algo así, pero sí está bien extraño, ya cambió el reloj, 445, ¿qué significa? Quisiera saber qué significa, quisiera saber cuál es el mensaje, porque es demasiado claro que sucede, no les puedo decir que todos los días, pero sucede constantemente en mi vida, que veo los números así, 444, y luego son las 444, y luego ya el tío, el video duró 444 minutos, y yo así como que, ah, ¿qué está pasando con el 444? Y se repiten, también me ha tocado mucho el 111, pero el 444 me persigue, no sé qué onda, pero bueno, deseanle suerte a mamá bonita, le corrieron pruebas, y vamos a ver cómo sale de sus pruebas, no la podemos operar nada más así, pues, puede traer el bicho que traían sus hijos, y nomás ya con eso, puede estar muy peligrosa la cirugía, así que, ahí la dejamos, mañana les cuento más de ella, estoy muy feliz por haberla traído, y bueno, comenta si tú sabes algo del 444, y por qué persigue mi vida al 444, es increíble, de verdad es que, si supieran cuánto se repite en mi vida, pareciera brujería, o no sé, pareciera, cosa hecha a dredes, es demasiado lo que se presenta en mi vida, y yo ya había dejado de tocar el tema, pero ha seguido, desde entonces que toqué el tema hace 6 meses, me ha seguido el 444 por todos lados, lo veo en todas partes, no sé si sea algo que mi cerebro ya se programó y lo capta ahora en todas partes, o sea una señal de algo, no sé, no sé qué significa, tú sabes.